A condición a los campos bajo los más estrictos parámetros agrotécnicos para la siembra de arroz en la presente campaña de frío. Son áreas de la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique de la provincia de Granma, considerada la mayor productora del cereal en el país. En estos hombres, la responsabilidad de plantar más de 9.000 hectáreas de arroz, cuyo destino es garantizar el consumo nacional, compromiso que no renuncian a sabiendas que no están a la mano todos los insumos y recursos necesarios para el óptimo cultivo del cereal. Y los campesinos han demostrado que con alternativa se pueden obtener buenos resultados, no a la altura de los que pudiéramos obtener y de lo que hemos tenido con el nivel de insumos que se necesita, pero sí se palea un tanto la situación de la producción de arroz en el país. Para la presente campaña de frío, la empresa Fernando Echenique cuenta con la semilla certificada y tratada de acuerdo a los estándares de calidad. La variedad que nosotros tenemos hoy, el potencial supera las 7 toneladas por hectárea, el potencial genético de la variedad. El resto de las cuestiones que influyen en el rendimiento ya es el campo, que haya una nivelación, que se le aplique o que se haga una agrotecnia de forma general como la permite, pero hay productores que obtienen 8 y 9 toneladas por hectárea. Los agroindustriales granmenses cuentan además como parte del proyecto de colaboración Japón-Cuba con una flotilla de maquinaria de tecnología convencional y altamente moderna que permitirán cosechas eficientes y productivas. Durante el acto que marcó la arrancada oficial de siembra de la campaña de frío, las diferentes unidades de base reafirmaron sus compromisos productivos y quedaron abanderados todos los pelotones que intervendrán en la preparación, siembra y cosecha del grano. Para 2021, los agrícolas de la empresa Fernando Echenique tienen fijado alcanzar un nivel de producción de más de 98.000 toneladas de arroz cáscara húmedo, un significativo aporte a la economía nacional y contribuir a la sustitución de importaciones. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.